¡Hola Lanzas! La Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla recibió en sus instalaciones al contralmirante James Aiken, comandante de la Cuarta Flota de los Estados Unidos con el fin de ampliar colaboración en el ámbito del entrenamiento naval y militar y la educación marítima y fluvial. El contralmirante Aiken y su comitiva fue acompañada por el contralmirante Norman Iván Cabrera Martínez, jefe de inteligencia naval y por el capitán de navío Alejandro Rueda Durán, subdirector de la Escuela Naval de Cadetes. El propósito de esta visita era presentar las capacidades con que cuenta la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla, buscando establecer puntos de encuentro para futuros proyectos de cooperación en términos de ciencia, tecnología e innovación con la Marina de los Estados Unidos, ofreciéndoles la posibilidad de entrenamientos e intercambios para estudiantes, expresó el capitán de navío Alejandro Rueda. Estoy muy emocionado de estar en Colombia. Tenemos una gran alianza entre la Armada de los Estados Unidos y la Armada de Colombia. Ustedes son verdaderos profesionales. Creo que la Escuela Naval es absolutamente asombrosa. Los terrenos son absolutamente espectaculares, pero lo más impresionante que vi hoy fueron los cadetes absolutamente asombrosos. Además, el liderazgo que hay aquí en la escuela que es absolutamente magnífica. Así que gracias por recibirme y que tengan un gran día naval, expresó el señor contralmirante James Aiken. El comandante de la Cuarta Flota visitó también las instalaciones de la Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval Marítima y Fluvial, Cotecmar, donde pudo evidenciar la capacidad de construcción, mantenimiento y reparaciones navales que adelanta el astillero colombiano, como también el buque Escuela ARC Gloria, que ingresó el pasado 12 de enero para trabajos de mantenimiento y los adelantos en la construcción del buque de investigación científica, el cual será entregado en diciembre de este año a la Armada de Colombia. Y bueno lanzas, hemos llegado al final. No olvides de seguirnos y dejarnos un buen like. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.